Los Palmeras 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 Esa chica viene a mí, a mí cuando te vas a subir Esa chica está aquí, y ese monte está ahí, con tus amigos y ahora yo Me cuento donde está mi suerte, y tuyo punto de perderte Y llama sólo cuando quieres, no sé qué es lo que te quiere Quítale, me llamo a las fíjame, llega a la última mi Carmen, déjame Quítale, me sigo lecampando, vamos a tomar Quítale, mi llamación o cuando quieres, no sé qué es lo que quieres y que venga, estímame venga, lo venga, lo venga venga, venga yo sé que tus ojos me van a mirar con esa mirada fuerte que tiene el amor me voy a dejar tu camino No es esta es el destino Sin fe y medio de dolor Sigue, dime ¿Y dónde están las palmas arriba? A ver, pon las manos todos, todos Mira todos Hice tiempo el disco Hice tiempo el disco Hice tiempo el disco Porque como un sueño nos dejará Porque la caña más en el percín Que suena madrugada no volverá Si no hay remedio Y se ve como se me pasó a cantar Pero que quiere la chola Lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la chola Lo que quiere es que la abrace Lo que quiere es que la abrace Lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la chola, lo que quiere que la vence Pero que quiere la chola, lo que quiere que la vence ¡Aguanta, abrazo, amigo! ¡Vamos, vamos! ¡Aguanta, abrazo! Pero lo que quiere es la chona Lo que quiere es que la bese Pero lo que quiere es la chona Lo que quiere es que la abrace Lo que quiere es que la bese Lo que quiere es que la abrace Lo que quiere es que la bese 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 Pero lo que quiere es que la bese Lo que quiere es que la bese Lo que quiere es que la bese ¡Aguanta, abrazo! El sonido original El detalento que despliega toda la música Todo este estilo incomparable Sus amigos, los legendarios palmeras En este gran noche San Javier, toda la región Y nuestros amigos de la fanpage Que son 60.000 Que se suman a esta lucha A ver, saludamos a todos Las manos bien arriba Todas las manos bien arriba ¡Si bien! ¡Sí! iamo ¡Sí! Queda, queda, queda Arriba todas las manos arriba, a ver, fuerte Y los grandes lados ahora Y con que ayer te llego Crente más perdiendo por ti ¿Dónde estás? Por favor Que me desespero sufrir Tanto en mi corazón Lo que significas en mí Te espero, ya de por ti Tanto en mi corazón Te quiero, me entiendo de ti Y si no estás, no soy feliz Tanto en mi que significas en mí Corazón, ven en mí Yo me desespero por ti Y si es así, déjalo ahí Y si es así, déjalo ahí He chizado, he encantado por ti Me mata, soy feliz Y si es así, déjalo ahí Y si es así, déjalo ahí Y si es así, déjalo ahí Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Hoy, hoy, y hoy, 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 estoy aquí Tanto en mi que significas en mí No te perdes más Por favor Te querés ser pero sin ti Cabe bien Corazón Lo que significas en mí Dice Si eres así, déjalo ahí, hechizado y encantado por ti Te mata, soy feliz, yo me trajo la leche Y tu voz es, de la virtud siempre me gusta a ti Si eres así, déjalo ahí, hechizado y encantado por ti Te mata, soy feliz, yo me trajo la leche Es un bruto, de la virtud siempre me gusta a ti Las formas de estar arriba, todos arriba, eh Y que sigan los brazos, de la virtud siempre me gusta a ti Y que sigan los brazos, de la virtud siempre me gusta a ti Te deja parar, un día, un día, un día, un día, un día, un día Y de que te llevará, en ese mundo, a la cama Y que te dirá canciones, inspiradas en nuestro mar Y que te da la nube a tus flores, mirarás en la verdad Y que sigan los brazos, mirarás en la verdad No creo ser mejor, muy diferente nada más Si no te vas, te vas, te vas, te vas Puedo ser que por algo te has de recordar Quizás por él me has de comparar No creo ser mejor, muy diferente nada más Con las manos arriba, con las manos arriba ¡Mucho fuerte! Vamos a dar un aplauso para toda la musicalidad de San Gabriel Para la gente de Cultura, para todos los que están trabajando aquí A los medios de comunicación, radio, televisión Que están llevando adelante también la cobertura De este gran evento que identifica a toda esta región Para ustedes, por ustedes, sus amigos de los banderas Y esto que tiene el ritmo ¡Emover! ¡Arriba! ¡Mucho fuerte! ¡Oye amigos! Oye amigo, nada de sufrir, nada de llorar en esta noche ya no vale la pena No vale la pena Oye amigo, nada de sufrir, nada de llorar en esta noche ya no vale la pena No vale la pena Y me canto con tu amor, ya verás de un día No vale mentira, no vale asesina, déjala, ya no te amore, déjala que te llore, anda que tu corazón devore No vale mentira, no te amore, déjala, ya no te amore, déjala que te llore, anda que tu corazón devore Ella es muy bonita, ella es pura niña, pero no vale mentira ¿Dónde está la palma que no se escucha? A ver Arriba los manos Y fuerte que se está, para, 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 para Oye amigo, nada de sufrir, nada de llorar en esta noche ya no vale la pena No vale la pena Oye amigo, nada de sufrir, nada de llorar en esta noche ya no vale la pena No vale la pena, no vale la pena No vale la pena, no vale la pena, ya no te amore, déjala, ya no te amore, anda que tu corazón devore Me hace sí, ya no te amore, anda que tu corazón devore Y de mi manita, ya no te amore, te amore, ya no te amore, anda que tu corazón devore Y de mi manita, ya tu de mi manita, pero te arrepentirás y esas manos arriba ¡Pum! ¡Quién! ¡Aquí es el campo del medio! ¡Y a la hora! ¡Aquí es el campo del medio! En lo que es al pie del obelisco para que todo el país pueda disfrutar de esta sinfonía, hecha cumbia y cumbia con la sinfónica y todo este ritmo ¡Son los palmeras! ¡Vamos a vivir esto! ¡Vamos a mover esas manos arriba! ¡A mover esas manos arriba! ¡Vamos a mover esas manos! ¡Vamos a mover esas manos arriba! ¡Vamos a mover esas manos arriba! Que con más gente en que sus recuerdos siempre habitan en mí Pero no puedo pasar si quiero un día, mi verdad si sea desde el menor Y siento enloquecer, verde, negro y sonreír y no es por Me sorprendí y no pensé que sin ella en mi vida me acabaría de pudo Yo no sé que estás arrepentido y duele, pero tanto eres tan de su vida Dejando todo en mi vida y que la luz se encuentra en tu voz Con mi mamá No es así para mí, por eso quiero hablarte Y es preciso lo darte, que regrese a mi vida Es que no quiero hacerlo y por dejar su sueño me canse mi herida Olvidarás, olvidaré, no olvidaré, no arrancada de ti Ya que el otro amor, olvidaré, no olvidaré, no arrancada de ti Hoy busco otra ilusión Es que no tengo tantos recuerdos y llores a llamar Y sufrir el amor no ser de mi vida, mi lindo Olvida la mejor ordina y le da la cara de ti, ya tiene tu amor Olvida la mejor ordina y le da la cara de ti, te busco la ilusión Olvida la mejor ordina y le da la cara de ti, ya tiene tu amor Olvida la mejor ordina y le da la cara de ti, ya tiene tu amor Olvida la mejor ordina y le da la cara de ti, ya tiene tu amor No olvídala, yo no lo quiero hacer, lucharé por tenerla, ella si no se estrella, ella es toda mi vida, la quiero, no te digo mentiras, ya que se pasa el tiempo, hoy ya no hay la vida. Olvídala, yo no olvídala, arrancala de ti, ya que no tu amor, olvídala, arrancala de ti, me puso tu ilusión. Es uno de los temas de esta leyenda de la movida tropical, es uno de los temas que parten estos 45 años, es uno de los clásicos que ustedes consagran y son los que cantamos aquí en esta noche. Nos permitimos los recuerdos, la nostalgia, junto a los palmeras en este nuevo aniversario que comienza a celebrarse y que se entiende así. Por todo el país se baila, se disfruta, se canta y la música es el ritmo de los palmeras. Y las manos son ríos, ¿eh? 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 Tenejaste el solo amor, cuando más te amabas, ya verás, sufrirás, pedirás perdón, hay que quien te ama, te amas. Aprenderás a llorar cuando comprenas, que solamente tendrás en tu recuerdo, aprenderás a llorar cuando te falte mi amor, y lo dulce de mis besos. Aprenderás a llorar cuando comprenas, que solamente tendrás en tu recuerdo, aprenderás a llorar cuando te falte mi amor, y lo dulce de mis besos. ¡Y el fuerte hermano! ¡Vale más, vale más, vale más, vale más! ¡Y el fuerte hermano! Cuando te invito a ver ayer, te distante, te diste Cuando coñe mi corazón, dejando a los oídos triste Cuando vas a volver, cuando te arrepentirás Entonces vas a comprender que al que amar no se lastima Porque te dejaste el solo amor, cuando más te amabas Ya verás, sufrirás, te dirás perdón A este quien te ama, te ama Aprenderás a llorar cuando te invito a ser tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mi corazón Aprenderás a llorar cuando te invito a ser tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mi corazón Y lo vuelvas, tú te lo pones arriba, eh Vuelvas, vuelvas, vuelvas Ven, muchacha, triste Ven, arriba el marido Y se mueve, vuelve, 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 vuelve Cuando a la vida me enamoré Me enamoré como por vez primera Por ella sí, mi amor siempre Me iluminé con luz de primavera Vela, plantita 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 La que pasaron y me acerqué, no sé por qué pero temprilas verdad A linda flor que me sofreó, mas tu sonrisa era como una pena Era tan linda, a ti traje una estrella Tu son comprensión, mi corazón aumenta un tío Ven, tú, secha, dice, ven, dame un beso, beso, beso Y este ritmo no para y la palma está rojo, eh, con la palma Arriba, 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 dice Llegué cansada con seguro de otro rato, imposible de sentirme lo que quiero Soy capaz de estar en el sol abandonado, con un ratón de barranca yo me muero A la vez que llego al baile, no me quiero ni perder, entonces la venena va a nocer A la vez que llego al baile, no me quiero ni perder, entonces la venena va a nocer Otra vez, otra vez, la culpa fue por la tuve y no te pasó, te pasó Y yo he nacido de un parranero, ah, eh, ah, yo soy parranero, ah, eh, ah Parranero, parranero, sí, que, ah, eh, ah, yo soy parranero, ah, eh, ah Parranero, parranero Y las palmas, arriba, 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 arriba Un sol Voy a entrar en la noche y dame acérdeme sobre la cabeza Ay, querida, trehun de incibidade Y dame sínteme y llegue así tan los esfuerzos Llegado en la madrugada y gritando a mi pensar Vas de dar algo día sin系itar Que caminan rogando, que caminan descansando A ventana el otro día sin parar Otra vez, otra vez, la culpa de todo la cuba es mío ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido negro en barramero Aéa, que yo soy barramero Aéa, barramero, 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 barramero Y ese aplauso Y esas manos preparados todos Porque vamos a comenzar a transmitir en vivo, eh En la fanpage de los Palvelas Producciones Y queremos que todos, todos, todos Con los manitos bien arriba Saluden a 60.000 seguidores de todo el país A ver, bien arriba todos, a ver Bien alto Desde San Javier, provincia de Santa Fe Junto a los Palvelas Y este recorrido de tantos clásicos De tantos éxitos Seguimos la fiesta Sigue la fiesta A puro Palvelas Esto sigue, sigue y dice A ver, bien arriba todos, a ver En mi nombre se sabe Cómo se baila la tupia Y al sonar los tambores Y no le invito mi vida a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que está enamorando De la tupia señora Ven y se tiene ahora Pero aprenda Uno se baila cumbia Se me suelta y se apalta Y agarra su collera Y al tener su cadera Sobre cantanera Me dicen Baila 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 su becita Y ya que sí, ni si, ni tan Empósame Que la tupia Esa proceda Esa vuestra Esa vuestra Esa vuestra Y ya que en todo lo trajo Baila 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 Y ya que sí, ni tan Baila ¡Gracias! 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 Cuando te llaman mi boca ¡Santa! ¡Gracias! Si te quarto ya sé nena si te 들어가 Arriba los árboles Mi corazón me pregunta ¿Qué siento yo de tu engaño? Y no me quiero mentir Yo no quiero hacerte daño Y sin mirar lo que has hecho Mejor no me perdona Y no me enseguida escucho Refundando de tu amor No me preguntes nada Corazón, no te das cuenta No te digas que mienta No me preguntes nada No me preguntes nada Corazón, no te das cuenta No te digas que mienta No me preguntes nada Y se mueven, chavalos Todos arriba, 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 arriba El amor es vivo y yo cuando nace el sol Es más lindo Y es mejor El amor es vivo y yo cuando nace el sol Es más lindo Y es mejor Y es mejor Caltando con mi morena Juntos mundiales en la plaza, en el río La primavera me da el amor Cuando vivo yo, en la noche, en la plaza, en el río Cuando vivo yo, en la noche, en la plaza, en el río Cuando vivo yo, en la noche, en la noche, en la plaza, en el río Cuando vivo yo, en la noche, en la plaza, 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 en la plaza Así sigue la música, así sigue esta manera de hacerlos bailar Y ahora también, yo, en la plaza, en la plaza, en la plaza, en la plaza Un italia de estrellas y la luna plateada Y las olas del mar con su luz salpicada Con el mar que dice, que dice en la cumbia Que al sonar de tambores, con el largo tirada La pareja de estrellas con enfermas llevadas La rusa de colores, parecía la cumbia Y el franco subió, una reina esperada Era Marta la reina, que viviente soñaba A su fin y la luna, las estrellas en la santa Y un himno de fiesta, la frantera le cantaba Era Marta la reina, que viviente soñaba Y al sonar de colores, parecía la cumbia Marta la reina, que viviente soñaba Y de pronto surgió Una reina esperada Era Marta la reina Que mi mente soñaba Asistir y la durar Las estrellas, las almas Y un himno de fiesta Las palmeras cantaba Era Marta la reina Que mi mente soñaba Garzal de colores Parecía la cumpianda Parecía la cumpianda Parecía la cumpianda La piragua, la piragua, la piragua Donde contaban mis abuelos Que hace tiempo Cabejaba en el cesar Una piragua Que partía Del barco y el compuerto A las plazas de amor En Chiquichá La botella por ventana Se estremecía Se estremecía En cual siempre desafiaba La tormenta Y un ejército de estrellas La seguía La corrandona de luz Y de necela Era la piragua 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 Esta cumple nació al arrullo del mar En la noche de luna con su dulce mirar Tu sonrisa de frío, tu sabor celestial En la vida en tu pecho, mi grande compadre No te vayas el corazón, no me llegue tu reír No te vayas el corazón, que sin ti voy a morir No te vayas el corazón, no me llegue tu reír No te vayas el corazón, que sin ti voy a morir No te vayas el corazón, que sin ti voy a morir No te vayas el corazón, un plenumio de amor Un poema sensual, una dulce mirar Que invita más soñar Todo lo que ya pasó, tal vez todo el verán En el último beso, no lo puedo olvidar No te vaya el corazón, no te llegue tu reír No te vaya el corazón, que si ti voy a morir No te vaya el corazón, no te llegue tu reír No te vaya el corazón, que si ti voy a morir Vamos a ver, se paró, viene arriba, viene arriba, viene arriba, todo a mano No te vaya el corazón, que si ti voy a morir No te vaya el corazón, que si ti voy a morir Cuando el viento puede correr, cuando la brisa, hace un chiquitín integral, por la primera Sin brazita, tu cintura, olvidaste ya tu pena ¿Quién se quiere, goza buena de tu vida? ¿Quién se quiere, sin brazita, tu cintura, olvidaste ya tu pena? ¿Quién se quiere, goza buena de tu vida? No te vaya el corazón, que si ti va, con lo que esta edwarda y te vuelve a morir Pue unfecto que en el bosque y tus baños del bosque Y en el signo saldita Y en el nombre ser Tienes una sonrisa al pintar Con los labios de rosa que amar tu boca Como quiero besarte a cada instante Que de mis brazos aprecio en arte Y que nos puedan dar separar Como quiero besarte a cada instante Y de mis brazos aprecio en arte Y que nos puedan dar separar Y de mis brazos aprecio en arte ¡Pasa arriba, hermanito! ¡Pasa arriba! Tengo para ofrecerme muchas caricias Y en el altar viví a mi amor curarte Y la ausencia a la muerte Y la otra gran carne Este amor puro que debo prendarte Con alma, vida y corazón Y con las manos arriba, 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 arriba Todos los buenos a ver Así los saludan sus amigos Así les decimos ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! La grancha ya, la nueva generación, es un salto, es un permanecir. Tengo un mundo por lo que quiero, en la cruz de la barraquera, hoy está todo gran, te salgarí. ¡Vamos a mí, vamos a mí! ¡Vamos a mí, vamos a mí! ¡A mi río, a mi río, a mi río, a mi río! Hay un poco de invernal, un buen empago virtual, hay llenados volviendo por ahí. Hay un pertenezo, hay un pertenezo, yo recién llegado de Chaparí. Rebatín, rebotán, de la vera, de la lám, de la pista a la cabina, cuantos dichos tienen encima, tengo los dos dedos, en definitiva, tengo los ojos de nariz. Y en esta danza, son el sin color, en esta danza que no tiene fin. Yo voy saltando sin par, voy a quedar, voy a quedar como a mí. ¡Ahí va! Y todo el mundo saltando con él, porque allá afuera se crea el país. Y yo me veo a tomar, gris y sin par, y descargar a verme. En esta danza, son el sin color, en esta danza que no tiene fin. Yo voy saltando sin par, voy a quedar, voy a quedar como a mí. Y yo voy saltando sin par, voy a quedar como a mí. ¡Los Palveras! ¡Histórica noche! En la ciudad de San Javier, la venimos otra. ¡Los Palveras! ¡Los Palveras! ¡No se escucha! ¡Los Palveras! ¡Los Palveras! ¡Seguimos adentro! ¡Los Palveras! ¡Yes! ¡Los Palveras! ¡Seguimos adentro! Ahora la gente está dando Se hace aquí, la cobra no se mueve La cinturita, arriba con esa pollera Por ti, la heredero la levanta Bonito Bonito La buena muerte se tenea Se oxita, cuando se me va parando Bonito, la heredera sigue porque sabe Es que se tiene un bombón asesino Se sabe un bombón bien latido Ese bombón es un lento Parece bombón que está mi hijo Pero es un bombón y no puede Que le hago un bombón con tu piel Parece bombón insanciable De puro bombón más fijable Y como el bombón Y con las palmas arriba, vive arriba Es que ella tiene un bombón asesino Un bombón bien latido Ese bombón es un lento Y como el bombón es un lento Y con las palmas arriba, vivre arriba Y con las palmas arriba, vive arriba Y con las palmas arriba, vive arriba ¡Un aplauso para ustedes! ¡Chau! ¡Muchas gracias, la palmera! ¡Vamos arriba! ¡Fuerte el aplauso! ¡Impresionante, eh! Fue una producción de GigaCom ¡Cumbia! ¡Muchas gracias, la palmera! ¡Muchas gracias, la palmera! ¡Gana! Como la brisa de la mañana que va y que viene Como el arroyo de la montaña que llega al mar Es el cariño puro y sincero que yo te ofrezco A ti, mujer, que mal me pagas Las golondrinas ruedan los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar su nido de amor Así buscado cada mañana el nido soñado A ti, mujer, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di ¡Ay! ¡Qué mal me pagas! ¡Ay! Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di ¡Ay! ¡Qué mal me pagas! Las golondrinas ruedan los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar su nido de amor Así buscado cada mañana el nido soñado A ti, mujer, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Cuando de pena llegaste por un mal amor Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di ¡Ay! ¡Qué mal me pagas! Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di ¡Ay! ¡Qué mal me pagas! ¡Ay! ¡Ábreme la puerta, mujer! ¡Ay! 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 Yo tengo dentro del alma Yo tengo dentro del alma Rumor de las palmas que mira pa'l sol La que se para en la playa con el pescador La que se para en la playa con el pescador Es la viñeta de aquella Que con las mismas estrellas Vio las carabelas que trajo color Que azulito y bonito es el mar 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 ¡Cumbias, cumbias, cumbias! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbesita! Vaya un saludo a todos nuestros hermanos santafesinos Yo tengo dentro del alma nostalgia de gaita y rumor de tambor Y un contonear de mulatas, carrillo y dulzón Tengo un montón de letendas y un bisabuelo que sueña Con oro y con perlas de un viejo galeón Tengo un montón de letendas y un bisabuelo que sueña Con oro y con perlas de un viejo galeón Que azulito y bonito es el mar 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 ¡Suscríbete! 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 Y mi amor sincero es de profundo Margo yo te quede a mi lado yo la necesito Ella vive pensando que yo no la quiero Y que por otra que de amor me muero Siempre cree que mi boca no dice verdades Ella vive culpable de dudas y pesares Ella nunca me ha visto pero se imagina Que tengo amantes en cualquier esquina Piensa que soy aquel criminal que asesina Ella dice que soy vino amargo en su vida Si ella supiera que he llorado por su ausencia Que me falta tu presencia Y que es la luz de mi vivir Y que sin ella es la noche más oscura Y mi cama es piedra dura No soy nada sin su amor Siempre está pensando que no la quiero La verdad es otra, ella es mi cielo Si supiera que lloro por ella si no está conmigo Sabe que le adoro, ella es mi mundo Y mi amor sincero es tan profundo Sin embargo note que a mi lado yo me necesito Sigue la cumbia romántica Con la San Francisco A lo mejor ese no fue problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos serán falso Que me buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos serán falso A lo mejor tus besos serán falso A lo mejor tus besos serán falso Y en mí me gustabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré A lo mejor tus besos serán falso 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 Y se me va y la vida en el intento Debes saberlo por dentro Me muero Si no te tengo O sea la cumbia, esto es la San Francisco Una mirada en tu cuerpo, siento el calor recorriendo cada parte de mi pie Veo tu espalda desnuda provocándome un milagro hecho mujer Provocándome un milagro hecho mujer Toda la noche te soñé junto a mi, siempre piel a piel Hoy estás aquí y no puedo creer que estemos Dándonos agua de vida, dándonos agua de amor Dándonos agua de vida, dándonos agua de amor Oye cariño, explícale que ya no la quiero Explícale que ya no la quiero Explícale que eres sincero Y que encontré a mi amor verdadero Porque ya ha jugado con mis sentimientos, me ha hecho sufrir Y dile tú, que ya no la extraño Porque su amor, ha sido un engaño Sabrá entender, que ya se da cuenta Que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mi Para olvidarme de su amor, yo tuve que luchar No encontraba más consuelo que pudiera calmar Hasta que conocí un amor, amor tan puro y sensual Y al fin yo pude lograr, y así yo pude calmar Mi dolor, mi dolor, mi dolor Cumbia, cumbia con la San Francisco Mi barquito, veneno, mi barquito me lleva Mi barquito, veneno, me lleva y me trae Mi barquito, veneno, mi barquito me lleva Mi barquito, veneno, me lleva y me trae Con mi barquito, veneno, voy a navegar Yo soy un aventurero y me gusta el mar Busco nuevos horizontes, voy a soñar Pero tengo la tormenta, puedo naufraglar Mi barquito, veneno, mi barquito me lleva Mi barquito, veneno, me lleva y me trae Mi barquito, veneno, mi barquito me lleva Mi barquito, veneno, me lleva y me trae Chau, 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 chau Desde San Francisco Solano Esto fue La San Francisco Paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!